Este fin de semana 450 hombres y mujeres de la Policía Nacional garantizarán el normal desarrollo del fin de semana con puente festivo en el municipio de Tuluá y los municipios aleaños de Trujillo, Andalucía, Bugalagrande y Río Frío. En ese sentido, tenemos dispuestos a hacer patrullas mixtas, también en articulación con el Ejército Nacional, a través de puestos de control, grupos de reacción motorizada para poder tener la mayor cobertura posible en los diferentes escenarios que se van a desarrollar. Ante esto, el comandante del segundo distrito de policía de Tuluá insta a la comunidad a tomar medidas de seguridad. Se hacen recomendaciones a las familias que planean salir durante el puente festivo. Inicialmente, cerrar las puertas, las ventanas de la mejor manera, agotar todos los recursos en materia de seguridad. Si van a salir de la región, avisar a algún familiar de suma confianza, con el fin de que esté muy pendiente de pasar y observar constantemente su lugar de residencia. De la misma forma, no confiarse porque estos puentes festivos también son aprovechados por delincuentes que vienen de otros lugares de la región, precisamente con el fin de observar cuáles casas se encuentran desucopadas. Al tocar las puertas, ellos al ver que nadie abre la puerta, pues aprovechan este descuido para hurtar sus pertenencias. Una de las actividades en la región es la cabalgata programada en Andalucía, donde se espera la participación de mil jinetes. En el municipio de Andalucía, el día sábado, sobre las 3 de la tarde, se tiene previsto el inicio de una cabalgata. Aproximadamente mil caballos, mil jinetes participarán de este evento. Allí tenemos un servicio especial que será cubierto especialmente por nuestros carabineros, los cuales garantizarán también no solamente el desarrollo de este evento, sino también la protección a nuestros animales. En ese sentido, invitamos a todos los ciudadanos a participar de estas fiestas en paz y a regular el consumo de bebidas embriagantes. Además, este sábado en el municipio de Trujillo se llevará a cabo un Consejo de Seguridad Departamental para discutir estrategias frente a la presencia del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en la región. Tenemos un Consejo de Seguridad Departamental que contará con la presencia de la doctora Dilian Francisca Toro, gobernadora del Departamento del Valle, y de nuestro alcalde José Luis, quienes estarán presidiendo este Consejo de Seguridad. También vendrán altomandos militares y de policía y otras autoridades con el fin de tratar temas relacionados con la seguridad en la zona rural del municipio de Trujillo y que tiene también injerencia sobre Río Frío y Boga la Grande, especialmente en lo que tiene que ver con el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo que viene afectando la vida de los habitantes de esta región. ¡Gracias!